Bueno, vamos a echar hoy... Hay tres cajas que mueves. ¿Hay tres? ¡Coño! ¡Hasta stand-in! Bueno, vamos a echar hoy un día con Pepe, que nos ha invitado hoy a su cotillo. Y vamos a ver si les damos la mano. Ya queda poco para que se deje de cazar la mano y ya mismo solo se pueden puesto fijo. Y vamos a ver si se deje deje de cazar la mano. Estamos hoy solo cuatro escopetas. Estamos tres a ver. Eso, tres, tres escopetas. Vamos a echar algunos tiros. Y ya está, ya se que nos llevamos. Eso, venga, vamos para allá. Papá, de frente, de frente, de frente. Bueno. Bueno, voy a partir. ¡Venga! ¿Dónde está? ¡Venga! Aquí, aquí, aquí. La paloma. ¡Ay! Le echarse a, le echarse. ¿Para qué le echarse a seguro? ¡Ahí va! Me ha tocado, ahí ha caído, parece que se ha enramado, se ha tenido que enramar por huevos, si no estaría aquí. Digo si es que acá yo lo he pelado, vaya tres perros malos estamos hechos. Papá, papá, no, 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 detrás. Papá, 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 ahí quiere. Me ha matado. Ya se va pegando bastante calor. Mira, 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 ¡él lo lleva! Bueno. ¿Es más adelante ahí? Sí. Vaya. Aparcado. Más adelante. Por favor. Linda, sube. Cuántos cartuchos más. Tengo con el puñito aquí. No, polla. Encima ya están los cartuchos. Cuidado. ahí va a tirar tiros bueno tomas y yo tengo las dos cajas muy bien muy bien vente vente muy bien muy bien ahora tiras tú se va a perder un poco más arriba estaba El otro ha pegado en el pico del chaparra ¡Ahí va! ¡Bueno! ¡Bigote, bigote! ¡Y grabado! ¡Bueno! ¡Corre! 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 ¡No lo he visto! ¡Ah míralo! ¡Ahí va papá! Se ha metido en el monte, ¿no? ¡Papá! ¡Corre! 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 aquí se escucha ahí se ha escuchado hijo de puta no sé yo si se verá tan lejos por acá toma toma Toma, toma Papá de frente, izquierda Ahí se ha tirado Izquierda, izquierda, izquierda ¡Bueno! Ahí está ¿Más para acá? Ah, mira, está aquí Está aquí, está aquí Vale Sí Hay que tapar con las hojas Vale, vale ¿Están para atrás? Pues fíjate tú, de creer que estaba ahí, que además es que lo he visto pegar con la rama del álamo Lo que ha faltado que se pierda ¿Qué? Lo que ha faltado que se pierda Claro Bueno, vamos a recuperar los dos La virgen por donde es matar pájaros Bueno, muchachos, vamos a echar una tarde más a los orzales en puestos fijos Se sigue viendo poco movimiento, lo general Pero bueno, seguimos insistiendo Vamos a ver qué tal ha sido esta tarde y a ver si podemos tirar uno Acabamos de pasar uno y... Estábamos comiendo y no ha pasado uno Y lo hemos podido... Hemos podido dar con él, así que... Vamos a ver qué tal... Continúa la tarde, vámonos Ahí lo llevas, papá ¡Papá! ¡Bueno! Mete tiene el puesto, papá Espírit Efול- ¡Papá! ¡La hostia, niño! Ya ves Pero espérate que es que el primero que lo he encontrado Que me ha caído hoy en la oliva no lo encuentro Y está ahí en todo lo pelado Así vamos con el primero Ah míralo ya lo he encontrado Bueno hemos podido matar Y ya está ahí en todo ¿Lo has visto? Mira todas las plumas, ¿tú te crees? He pinchado ya tres pájaros seguidos, ¿no se quedan? ¿O qué polla es esto? Este sitio, tres pájaros pinchados seguidos, colegas. Bueno, pues vamos a recoger los cartuchos y seguimos en la misma línea, esta tarde cuatro pájaros, hemos pinchado ahora tres seguidos, que podríamos ir en directo a la percha, pero no dio suerte. Y ya está. Bueno, vamos a la siguiente.